Ya estamos en comunicación con Noemí Troche, ella es meteoróloga. ¿Cómo están, Noemí, Andrés, Cecilia, de Informadísimas? Hola, chicas, Andrés, Cecilia, muy buenos días, muchas gracias por este contacto y felicitaciones por el programa, hacen una muy buena dupla. Ay, gracias. Bueno, bienvenida aquí a la radio del canal Noemí, contanos, ¿vos estás acá en tu casa, estás en Tandil ahora? Sí, sí, desde fines de marzo aproximadamente estoy en Tandil, igual trabajando mucho porque, bueno, trabajo para lo que es Tandil, también para el aeropuerto de Mar del Plata y también con la parte de Antártida, de proyectos antárticos. Así que, obviamente, bueno, como no hay vuelos comerciales, bueno, puedo trabajar desde casa en lo que es los turnos en los aeropuertos y luego, bueno, lo que es proyectos antárticos que está relacionado a todo lo que es la campaña antártica. Sí, hacemos reuniones virtuales y todo, bueno, desde aquí, desde casa, hemos aprendido mucho de la tecnología nueva. Ay, claro, estamos todos igual. Es bastante complicado porque, bueno, uno está solo en la casa, ¿viste? No tenés un técnico al lado que te dice, bueno, apretá este botoncito, el otro, bueno. Por eso arrancamos el programa y yo la dejaba hablar a Andrea mientras iba mandando la invitación para esta nota. Andrea, perdón, Noemí, contanos de qué se trata este proyecto antártico del cual hacías alusión recién. Claro, formo parte del grupo de personas, somos cuatro integrantes con una directora nacional, ¿no? Integrantes, bueno, de toda la gestión que se hace desde el servicio meteorológico para ir hacia la Antártida, desde capacitación a los recursos humanos, ¿no?, la gestión de todo lo que es los requerimientos, sea de instrumental, de librería, de ropa, o sea, de instrumentaria antártica. Bueno, todo eso forma parte de esta área del servicio meteorológico que se denomina Proyectos Antárticos. Y vos, más allá de... Bueno, y ahora... Sí, más allá de esto, Noemí, con tu apetito científico, bueno, ¿qué otras cosas estás indagando, sobre qué cuestiones se están investigando en relación al tema? ¿En la Antártida, me decís? Sí, específicamente. No, bueno, ahora estamos con lo que es toda la evaluación de la campaña antártica. Se le hizo todas las entrevistas virtuales a los postulantes, son alrededor de 50 postulantes para cubrir alrededor de 21 puestos por parte del servicio meteorológico en todo el área antártica, o sea, en las seis bases permanentes que tiene la Argentina. Y, bueno, y ahora continuamos con las capacitaciones. Si bien la gente que va es observador meteorológico o bien pronosticadores y tienen ya su expertise, digamos, en su área, lo que es relacionado a la Antártida lleva un plus especial, una capacitación especial debido a los fenómenos que ya se dan y, bueno, por lo tanto, no solo lo que es profesional, sino también lo que es la convivencia, ¿no? Entonces, todo... Contemos por ahí para la gente que no sabe, Noemí, todas las veces que vos estuviste allí en la Antártida, bueno, pernoctando, estudiando, trabajando. Contanos un poquito porque por ahí hay gente que es nueva en la ciudad y que no te conoce de tu amplísima trayectoria. Sí, bueno, yo desde el 2005 que voy regularmente a Base Marambio principalmente. Me he hecho campañas de 6, 8 meses, 10 meses tuve el año pasado. ¡Ay, por favor! Y en el 2010-2011 me quedé todo el año. ¿Sí? Claro, ahí cuando decías no solo en la parte de trabajo, sino también la parte emocional, el relacionarte con los compañeros, creo que es uno de los ítems fundamentales también a la hora de poder viajar. Sí, sí, es un requisito. Aparte, uno tiene que tener un... Hay que hacer un psicofísico muy exigente que se realiza en Capital Federal, donde, bueno, ahí pasás desde exámenes físicos, desde el corazón, de ecografías, a ver si tenés litiasis en los riñones, en la vesícula, bueno, de todo tipo de estudios en el físico y también hacemos test psicológicos. Claro. Obviamente todo eso, cada participante, por más que vaya a 3 meses nomás, tiene que pasar por ese examen psicofísico que realmente últimamente, bueno, con el tiempo es más riguroso. Segura. Debido a que, bueno, se han dado fallecimientos por problemas del corazón, o repliegue por colesterol alto o, bueno, presión alta, porque, bueno, allá también con el estrés que uno sufre diariamente por la presión, digamos, de las condiciones en las cuales hay que vivir y desarrollarse, eso también, bueno, te genera, bueno, un cierto estrés. Entonces, bueno, tu físico también va cambiando, o sea, hay que saber amoldarse a las distintas situaciones que se viven en este clima tan riguroso. Tan adverso, seguro. Noemí, a ver, para introducirnos un poquito en el tema del clima, ¿vos nos podés contar por qué muchas veces aquí en Tandil tenemos temperaturas tan o más bajas que en la base Marambio? Porque a veces uno cuando lo ve no lo puede creer, ¿no? Y queremos saber cuál es el fenómeno que se produce para que se den estos registros. Bueno, cuando se dan, por ejemplo, ahora lo que tuvimos desde la semana pasada, o sea, desde que empezó el invierno aproximadamente, comenzó a ingresar pulsos de aire muy frío polar y que en la Antártida dio temperaturas de 25 grados bajo cero aproximadamente en el área de Marambio. Luego esa masa de aire se va desplazando hacia el norte y, bueno, y alcanza la zona central. También sí, Tandil es muy típico por las temperaturas más bajas, pero bueno, se da cuando se dan este tipo de situaciones donde hay ingreso de aire polar. También este es un efecto, ya que estamos a 178 metros sobre el nivel del mar, entonces también ejerce esto que estamos sobre elevados de la superficie, esta determinada altura, bueno, esto también da que tengamos, por ejemplo, uno o dos grados menos que las ciudades de alrededor. Ahora, Nemi, vos que sos experta en todo lo que es del clima, ¿podríamos, Tandil, que lo venimos pidiendo desde hace años, ¿podríamos ser considerados zona fría? ¿Está bien este petitorio que hacemos cada año para que nos consideren zona fría? Sí, yo estimaría que sí, pero bueno, eso es un tema. Por temperatura sí, digamos, en lo que va del año, digamos, se han dado temperaturas de hasta 5, 5, 5 bajo cero aproximadamente en nuestra zona. Y bueno, y como frío vieron las de antes, les cuento que Tandil tuvo en el año 95 11 grados 6 décimos bajo cero, y que es el récord para un mes de julio. Después del mes de agosto también ha sido muy frío, con 8 grados 5 bajo cero aproximadamente en el año 2013. O sea, que esta frase de nuestros padres y abuelos, fríos eran los de antes, no está tan errado con el calentamiento global. Pero bueno, o sea, depende de cómo se organice la atmósfera para poder dar este tipo de circulación polar y que se mantenga por varios días, porque fíjense que en estas semanas, hace ya como dos semanas, que venimos con temperaturas que no suben más allá de los 9 o 10 grados. Y temperaturas, si bien no han sido tan bajas, como dije, alrededor de 5 bajo cero fue lo menor que se ha tenido, pero bueno, al ser tantos días, 15 días aproximadamente, con temperaturas tan bajas, bueno, esto es como que se nos hace perno, ¿no? Y en proyección, también la semana que viene vamos a seguir teniendo temperaturas bajas. Entonces, bueno, es como que a fines de julio o principios de agosto, como que se iría recuperando un poco la temperatura. ¿Ha sido este invierno más frío que el año pasado en relación al promedio de las temperaturas? No, en cuanto a promedio de temperatura, no. Y en cuanto a lo que da el Servicio Meteorológico Nacional, su proyección a tres meses, da como un invierno para el área central de la provincia de Buenos Aires, como un invierno normal, con temperaturas normales, digamos, no más frío que lo normal, digamos. En cuanto a, tanto a temperaturas como a precipitación, no da eventos por fuera de lo normal. Sí, se puede dar algún lugar que en alguna situación de estas irrupciones de aire frío den temperaturas mucho más bajas que lo normal, ¿no? Y en cuanto a las lluvias, ¿cómo venimos y qué está proyectado? Sí, como dije, en precipitaciones también vamos dentro de todo en el orden normal. Y lo que se espera para los tres meses, también precipitaciones normales, con un pico o mayor precipitación en el mes de septiembre. Ajá. Y el mes más frío sería julio, ya agosto y septiembre levemente iría subiendo la temperatura. Bien, y esta pregunta que no te la han hecho nunca, Noemí, seguramente es, ¿por qué no tenemos nieve en Tandil con estas temperaturas? Claro, y bueno, porque hace falta que se conjuguen también, o sea, para que haya nevadas no solo tiene que ser la temperatura baja, por lo menos menor a 3 grados bajo cero, sino que eso se mantenga en altura. Esa temperatura también tiene que estar, persistir en altura donde se forma la nubosidad y por otro lado, tiene que haber nubosidad con las condiciones para que dé precipitación. Porque ahora, por ejemplo, tenemos el cielo nublado, pero no es una nube que dé precipitación. Claro, y se congele. Y nevada. Claro. En ciertas condiciones de la atmósfera que se tienen que dar para que haya nevada. Pobre Noemí, me la imagino que, no sé, la llamarán por teléfono para hablar de X cosa y le digan, ¿cómo va a estar mañana, Noemí? ¿No? Debe ser como... ¿Lavo la ropa latiendo afuera? El grupo de WhatsApp de las amistades. Me la imagino que mi marido viene, lleno a mí, ¿cómo va a estar mañana? No, qué sé yo, le digo. Le mandamos un beso a tu marido que hemos compartido. No, a veces uno está, o sea, como dije, tengo ciertos turnos en los cuales me dedico a hacer pronóstico, pero los demás días trabajo para el área antártica. Entonces hay veces que no estoy empapada en bien que lo que va a pasar mañana. Así que, nada. A veces surgen ese tipo de cuestiones. Claro, imaginamos las amigas, la familia, que deben estar todo el día, viste. Lo que pasa, a todos los pronosticadores o aquellos que están relacionados a la parte meteorológica, también, o sea, siento comentarios de los meteorológicos, porque, a ver, ¿y cómo va a estar? Nada, es una profesión que realmente amo, me encanta hablar sobre meteorología y especialmente de Antártida, así que, nada, es como que para mí no es un trabajo porque realmente disfruto todo lo que hago, en todas las actividades en las que estoy, me encanta hacerlo, así que disfruto mucho. Y cuando te vas por esos periodos tan largos a la Antártida, con esas condiciones realmente extremas, y que, bueno, por toda la cantidad de exámenes y cosas que hay que pasar, evidentemente no es para cualquier persona, vos estás dentro de esa selección. ¿Qué es lo que más añorás cuando estás allá? No, y bueno, sí, digamos que en parte lo que uno añora en este aislamiento, ¿no?, al reunirse con la familia y con amigos. Es como una cuarentena larga. Claro. Es como que a mí esta parte de la cuarentena no me ha afectado tanto porque, bueno, el año pasado, como dije, pasé 10 meses en Marambio y, bueno... Ya estás entrenada. Extraña, obviamente, extraña eso de la reunión con la familia, el contacto directo con la familia y los amigos. Que el argentino es muy de reunirse, de reunirse a comer y, bueno, obviamente eso se extraña. Si bien uno allá forma también lazos con el que te toca estar, a veces es gente nueva y otros, bueno, que uno ya conoce de otras campañas. Y, bueno, y es lindo reencontrarse también. Pero, y va formando, ¿no? Se hacen pequeñas reuniones en cada uno de las dependencias en las cuales nos podemos reunir. Por ejemplo, un día vamos, no sé, a la torre de control y tomamos mate, por decir algo, ¿no? O vamos al área del hangar y donde en alguna oportunidad se ha hecho más que nada para el día de la primavera o para el día de la confraternidad antártica que se desarrollan distintas actividades. Y hay veces que en el hangar, como es un espacio amplio, bueno, se han hecho así canchitas como para jugar al volei y eso, ¿no? No sacan el avión al exterior si la condición meteorológica lo permite. Claro. Y, bueno, se hace este tipo de juegos, ¿no? Claro. Expuesta en cuarentena. Sí, tal cual. De las cuales no participo. Yo voy y se lo mate. Ah, está. Y a mí, por último, te pregunto, ¿cuál es la temperatura más extrema que tuviste que soportar? Bueno, por supuesto, ¿en el exterior a la que tuviste que estar expuesta? Bueno, no. Expuesta no, pero sí 33 grados bajo cero en el 2011. Por favor. Pero sí he estado con 20 grados bajo cero y 40 de sensación térmica y vientos de alrededor de 80 kilómetros por hora, porque en esos casos, cuando igual con temperaturas bajas y vientos fuertes, puede haber operaciones aéreas. Entonces, desde el alojamiento principal, nos trasladamos hacia la torre de control por pasarela. Y, bueno, cuando ha habido este tipo de situaciones, bueno, me he tenido que trasladar hacia la torre de control para hacer un seguimiento continuo de la meteorología para poder aportar a lo que el piloto en vuelo necesite. Claro. Entonces, bueno, ahí ese tramo de 300 metros lo he tenido que cruzar con, o sea, de 80 a 100 kilómetros por hora aproximadamente, las ráfagas, y que son importantes, o sea, te van tirando contra los costados de la pasarela. Ah, claro. A veces, a lo mejor acá, esa misma intensidad la he vivido con él en Río Gallegos, cuando, que también es una zona muy ventosa, y me he tenido que desplazar a pie desde donde nos alojamos, en la gamela Antártica, hasta el aeropuerto, por ejemplo, y, bueno, y es dificultoso, pero, bueno, ahí tenés el sol y la temperatura es otra. Claro. Cuando tenés tantos grados bajo cero, que uno tiene que salir, obviamente, completamente abrigado con todo el buzo de extremos fríos, pesado, guantes, el gorro. Bueno, ¿cómo hay que estar de bien psicológicamente? No nos queda ya más tiempo. ¿Quién resiste más psicológicamente, el hombre o la mujer? No, bueno, hay mujeres muy fuertes, porque ha habido chicas que han ido con, y que han estado durante toda la campaña y dejando a sus niños al cuidado de su familia. Eso me tocó vivir en el 2017, una compañera que, una mamá que tenía nenas, tres nenas, de cuatro, seis y diez años, creo que tenía la mayor. Y nada, realmente, por momentos tenía, ¿no? Bajones, claro. Momentos de decaimiento, pero era hermoso poder escuchar las vocecitas de sus niñas que le decían, mamá, te amo. Seguro, seguro. Es un recuerdo que yo tengo esas vocecitas en la cabeza. Seguro. ¿Cuál es la próxima misión allá en territorio antártico? ¿Ya estás alistada para una próxima? Y veremos, si bien puede ser que vaya en el verano, pero hay que definir todavía cómo se va a trabajar con el tema de la pandemia, ¿no? Claro. De la posibilidad de ir, de relevar, hacer los relevos que normalmente hacemos en el verano. Si bien está previsto que Marambios, la dotación de Marambios se releve a fines de octubre, a principios de noviembre, nosotros por lo general hacemos relevos en enero y febrero y, bueno, ahí tenemos que ir viendo si se van a dar o no. Bien. Noemí, te agradecemos muchísimo. Nos quedaríamos hablando porque hay tantas cosas, detalles para que nos cuentes, pero no faltará oportunidad. Anécdotas. Un día vamos. Que nos cuente anécdotas. Claro. Gracias, Noemí, por hablar con la radio y el canal del ECO. Muchas gracias, chicas, a ustedes por este contacto. Buenas jornadas, Noemí. Hasta luego. Noemí Traché pasó aquí por informadísimas, por la radio y por el canal del ECO. Bueno, es científica, meteoróloga y ha tenido, bueno, no sé, 8, 9, 10, no sé cuántas misiones tiene la Antártida. La verdad, bueno, una apasionada.